Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un babel en ese almacenador Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé Era obvio que iba a estar desentrada Espirra desentrada Sí, Danilo es Danilo de la playa No, no puedo salir de la playa No se sabe cómo llegamos en una semana de 16 días Es larga esta semana Larguísima como pija es onzo Virgi tira nuevos chistes en Twitch Nuevos chistes para Twitch Es imposible que me quede desentrada, no hay manera de hacerlo Yo soy como más, ¿por qué soy como más petisa? Sí, estás abajo, Dani Sí, a ver cómo se resuelve esto Sería lindo que en esta emisión puedas caerte Así la gente ve cómo es cuando te cae Así la gente la ve Sería lindo que te vean caer Pero que también te vean erguirte en un buen American Woman Ahí ponele, chiqui Me dio un tirón Qué bien lo hizo, lo hiciste mejor que nunca, Dani, hoy Con la boca bien abierta Sí, un poquito más pasada que las otras veces Para dar ideas Voy a poner un rolón porque yo me di un tirón Un poquito más puta que las otras veces Bueno, chiquis Esto está pasando Estamos en Twitch ¿Cuánta gente viendo? ¿Alguien sabe? Bueno, voy a hacer un chequeo de rating por acá Marto, vamos a pasar los números Pasar los números Atención, atención Lloratinelli Eso seguro porque realmente viene haciendo fracaso tras fracaso Ah, bueno, ahora todos se suben, claro, bueno No, no, nadie, nadie negó que Tinelli estaba en lo que es picada Pero nadie asumió que nosotras íbamos a romper una plataforma nueva Y cuando lleguemos a Wiwi, ¿cómo se llama? O Wiwi, no, Kiwi, ese que te pagan para ver Parece que ese no es muy cool igual No, no es muy cool Para nada cool, es gente ya pidiendo limón Por que la vean, es muy triste Pero bueno Marto, no puede ser que esté tanto en ver cuánta gente está viendo No, yo voy a llegar antes Me parece que no estamos todavía Todavía no estamos Bárbaro ¿Dónde no estamos? No estamos, no estamos en vivo Todavía no estamos No estamos en Twitch No, yo lo di todo en el América No se ve, no se ve No se ve, no Bárbaro ¿Por qué no se van a la puta que los parió? ¿Por qué no se van a la puta que los parió? Es primero yo Todos los que nos dijeron hagan un Twitch Váyanse a la puta que los pariós Estoy hablando de Maturroso Estoy hablando de Chiqui Estoy hablando de Matías No se distraigan, porque en cualquier momento No, bueno No, no Está Morín Una foto de a Morín Hay que llegar y ver Y en el otro se ve bárbaro Como salió el Twitter El Twitter El vivo de seguro Pará Y una pregunta hago ¿Se escucha un Twitchiano? Hay muchos mensajes de Más viejas no pueden ser No están saliendo Eso no es culpa nuestra, chiques Chicens Pero se escucha aunque sea Sí, sí, se escucha Se escucha O sea, por la radio normal se escucha Dieguito te hace Dieguito hace cara rarísima Como diciendo Le llego a decir a esta vieja Que no está al aire Y se tira por el balcón con Tinelli Tampoco desinformen Tampoco desinformen Porque Tinelli Nunca anduvo Twitch No están en Twitch No están transmitiendo Bueno, chicos Ya entendimos Es terrible Yo Bueno No hay tal Twitch Tenga paciencia Todavía queda como una hora cincuenta Tranqui No hay tal Twitch No, pero no podemos arrancar Con este impetu de nuevo No, no No somos gente No tenemos veinte años No, no Este impetu no se ¿Cómo, Diego? Hay que hacer otra apertura ahora No vamos a hacer otra apertura Apenas estemos Separamos y vamos de cero Desde arriba Pero escuchame La gente no puede tolerar Esa fantochada No voy a ir de cero No voy a ir de cero Porque no me permite Físicamente no lo puedo hacer Yo no puedo hacer Otro American Woman Me dio un tirón No, yo lo di todo En la American Woman Abrí la boca Haciendo un pete Como nunca Nunca Fue impresionante Yo dije Uy, la gente va a pensar Que Daniela es re puta Quizás Menos mal que no lo vieron Qué frustración la gente Esa parte judío Que te cuidó Y que dijo Que nadie vea esto Que nadie la ponga Se estaba humillando muchísimo Se estaba humillando muchísimo Con la boca pintada Deja el micrófono con Rush Por fingir un pete La verdad Yo estoy en bata Congestionada Yo no me había maquillado Pero cuando entro A lo que es el momento previo La veo al enano Un poco maquillada Y dije Ah, bueno Hay que maquillarte Entonces fui y me maquillé Yo soy sucia Me pinte la boca Un poquito Un respeto con la gente Igual que fantasía Todas maquilladas Para la mierda Para nada Para no salir de ningún lado Somos una cita Que no fue No, hay que poner un tema Porque ya todo Lo que viene ahora Es toda una mierda La apertura fue hermosísima Fue una de nuestras Mejores aperturas Igual Los mensajes de la gente Los mensajes de la gente Desilusionada Mensajes de la gente Me gusta esto Gente desilusionada Y sí, bueno Porque querían ver nuestras caras A ver ¿Qué dice Orland? Aparece gente Aparece gente En los estudios Hay corridas En los estudios Orland Orland It's 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 your fault It's fire It's your fire Your fire You got the job No, pero no tiene Nada que ver Orland You have one job Chiquito You have one job No, el chiquito Tampoco tiene que ver No, no, no No, no Todos se lavan las manos Ponceos piratos Estoy en Twitch Y no se está viendo Yo también estoy en Twitch Y no se está viendo Crónica anunciada Ay Que valor Me mandan mensajes Mis amigas No anda lo que están haciendo En tu programa Ya sabemos Que no dejen de avisar Que no anda Ya lo sabemos Ya sabemos Ahora estamos tratando De superar el momento El momento avisada Ya está No sigan avisando Está Cosco a la vez Está Cosco a la vez Transmitiendo Con 4.800 vistas Pero 4.000 y nada Nosotros superamos Uy, hermosos los mensajes Hermosos Chicos, la queremos Pero salió mal No, bueno Me alegra saber que el problema No era yo con Twitch Y no sé cómo se usa Pero era Twitch Esto también Reconozca Aprovechemos lo bueno Que es que gente vieja Sentía que era el problema Y ahora sabe que no era el problema Primera vez que uso Twitch Estoy muy confundida Suspendí un turno médico La puta madre No, no No, no No, no Nos metimos fuerte En la vida de la gente Sí Y la arruinamos Nos metimos fuerte En la vida de la gente Daniel Yo creo que Yo creo que más de 4.000 personas Viendo vamos a tener Yo creo que sí Yo creo que es muy difícil Yo creo que es muy difícil Llegarle a Cosco Si no estamos transmitiendo Cosco No digas Cosco Porque envejecés muchísimo No dije Cosco Dije Cosco Dijiste Cosco Dijiste Cosco Fácilmente le ganamos a Cosco El tema es El tema es que no podemos transmitir Pero de hacerlo Ganaríamos Yo puedo transmitir yo sola Pero eso no tiene sentido No, se cae La idea era hacer todo el chiste Como mostrar lo de American Woman Mostrar la casa de la nana Ollente dice Una defraudación más en nuestra vida Concha de Miel Dice Ustedes son fraude bebé Me volvió a hacer Twitch Yo también suspendí algo La puta madre No, no digan suspendí algo Porque parece mentira Tampoco nadie tenía nada para hacer No tenía nada que hacer No tenía nada que hacer Si un furia de cagarse Todo sin plata ¿Qué suspendieron? Suspendí algo Es rarísimo Exitosa dicen Chicas les tenemos paciencia Cuando lo pongan Explota todo Eso sí Eso se sabe Esto es free furia bebé Es como cuando Cuando Pablo Londra Saca un tema Explota Acá Pola Adelanté la vacunación Adelanté la vacunación De mi hijo Para llegar a las 4 La puta madre ¿Pero de quién hijo? No, no es verdad No se puede adelantar No se puede adelantar nada No, no es un turno Que te dan Directamente Fracasaron ¿Sacaste turno? Sí, lo saqué turno Pero no me lo dieron todavía Ah, bueno, bueno Me dijeron Estás en Padronetti En Padronetti Fracasaron como Tinelli No, 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 no Esto igual sí fue un poquito La mala onda Que nosotros le tenemos A Tinelli y vuelve Volvo, Leo A volto A volto Es verdad que también dijimos Muchos que porquería Twitch No, yo no Yo nunca A TikTok A TikTok no podemos ir A TikTok sí A TikTok nos cagan a piedrazos Y aparecemos Sí, sí, no podemos aparecer ahí Como Malena Malena no pudiera estudiar Pol Dance Ni las 3 podemos ir a TikTok No A mí algún día Me llega a gustar Pol Dance Y estoy muerta No, te pones un palo en tu casa Y haces No, es difícil Hacer eso, eh Yo lo intenté Y no podés ni subir El caño Eh, pero Girás abajo Girás abajo En cuclillas Y agarradas No, es una porquería No es la búsqueda No es la búsqueda De la disciplina Acá dice Jorge Rial Les dieron una Ferrari Y la chocaron Sí Callate Nos dieron una bicicleta Para niños de plástico Dice Ni subir Igual hay una cosa que no entiendo Podemos desde lo técnico Explicar por qué A la gente A la gente de Amorín Le anda A la gente de Menorín Le anda Sobre, sobre, sobre Sobre, sobre Lo que podemos decir Acá había que chupar Una pija que no se ha chupado Evidentemente Sí Sí, Daniela A mí nadie me llamó A mí nadie me llamó Porque si no saben Que yo lo resolvía Con una buena chupada Por el equipo Lo que me comunican Es que está todo El equipo técnico Intentando solucionarlo En pocos minutos Vamos a saber Eso es el ratón corriendo Y el colimbi que venía Hay más de una persona En pocos minutos Vamos a saber Si se hace O no se hace No, no No sé Escúchame Si se hace Perfecto no haberme bañado No, yo lo di todo Editando videos Para novelas, café y macetas Esto va a salir en vivo Como de lugar Hoy casi me cancela Daniela Daniela Dejá de ponerte producto Ya te estás poniendo Rubón en la frente Por favor No, esto es matizante Chicas, me arruinaron el día Era obvio que esto iba a pasar Les oyentes de la hora cero Sabíamos que iba a pasar No, no Eso también es que no es cierto Chicas, desinstalé cinco aplicaciones No, no Era obvio No, ese es el mensaje Que más me duele Era obvio Sabés que yo en el fondo de mi corazón Digo eso Yo también Lo sabía Por eso me desperté Cuatro menos diez No puede ser tan fácil No puede ser tan fácil Hacer un programa de televisión No, pero la gente lo está haciendo Las están operando La gente Yo Cosco yada más No, la gente Cosco, yo también La gente de esta radio La gente de esta radio Lo está haciendo Me tiene harta la gente de esta radio Chicas, expliquen el porqué Del fallido técnico Mirá, esto sí está bien Hacerlo, expliquen Nosotras No sabemos ¿Nosotros qué somos? Figuras Primeras figuras Primeras figuras Sí A la primera figura Se la cita Y una primera figura Está lista En el horario en el que se la cita Lista, producida Como una primera figura No, disculpame Virginia Vos no podés hablar de ser una primera figura Estando en bata Y gorro de bruja Acá Bueno Es la verdad Malena pidió verdad ayer Pidió verdad Una muy buena Hay alguien que remotamente maneja todo esto ¿Qué se piensan? Que está acá una Estela ¿Qué te parece este overcom que tira Fonsi? A ver Dolores Fonsi No, Fonsi Con S Y me gusta Me gusta lo que propone Hagan el hashtag Free Furia Bebé Tendencia en Twitter Sí Perfecto Me parece una linda perfo Free Furia Y que se Y es Free Furia Porque ¿saben qué? Definamos y unifiquemos Free Furia Bebé o Free Furia O Free Furia Free Furia Free Furia Porque se va a subir gente a insultar al gobierno Atención Ya estamos participando con el hashtag Free Furia en Twitter Y pasa que ¿quién nos tiene presos? Vendría a ser Futurock Futurock mismo Futurock Que no nos deja salir en Twitter Si todo lo puede amascar Lautaro Monsani Amadeo Amadeo La rata de la radio Toda la gente de Rosu La gente de Rosu Que es doble agente Ya estamos leyendo mensajes de Free Furia en Twitter Yo no tengo Twitter, aclaro, eh Yo tampoco tengo Twitter Me llevo un mensaje por líneas privadas de Laurita Rombolá Y me pone Yo soy gente Yo soy de la gente desilusionada Estoy con el Twitch acá esperando No, no, no Tremendo Tremendo Tampoco es un mate que se les enfría, chicos Es un dedo Ahí están las tuiteras Ahí están llegando Free Furia Queremos que se... La tuitera vieja Que vuelva a lo suyo Que nos ponga Free Furia Que seamos tendencia Es una causa también por la que hay que estar Es en Caps Lock Indistinto Te lo tomo igual Indistinto Te lo tomo igual Free Furia Free Furia Free Furia Basta de cancelar a las viejas Come masa Liberen las patentes Hashtag Free Furia Aquí está Liberen las patentes del dulce de leche, chicos ¿Se acuerdan? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas luchas? Liberen a las viejas Liberen a las viejas Porque yo no tengo Twitter Faciliten el sistema Para las viejas Free Furia Faciliten el sistema Más tensión Necesito Más tensión Futurock es responsable Hashtag Free Furia Ni olvido ni perdón a Futurock por esto Porque nos expuso Nos hizo salir desnudas A una plataforma nueva Que no nos conocen Tres viejas desnudas En un vestuario Free Furia Queremos ver el poncho de Danil Danil, ¿dónde está el poncho? Está acá el poncho Estaba listo para salir al aire el poncho Free Furia Haga algo, señor presidente Arroba alferdes Arroba alberto Arroba alberto Arroba alberto Me caí de la bici por abrir Twitch Y al final no valió la pena No, tampoco nos estaban responsables De todas las pavadas que hacen También es verdad El cariño de la gente Hoy nos cagamos en el cariño de la gente Por tu culpa, Futurock Atención Yo me estoy borrando con los dientes El número de socia de este momento Esto es obra de la docente Esto es obra de la docente de madrugada Que no está más La docente privada Ya no corrige la prueba de madrugada Y así nos va Atención, pantalla negra Ahora en el usuario de la autora Monzani Esto quiere decir que Que se ha ido Que se fue a tomar un café De un amigo Ahí vuelve, ahí vuelve Acá esperando el método Twitch También es verdad También lo que hay que decir Es que se vendió mucho esto Se vendió demasiado Se vendió demasiado No, se vendió demasiado Mirá, la consigna La gráfica era Furia Ahora en Twitch Hoy Rompemos Twitch Bebé Hubo un contador de tiempo Como si fuera Llegan las teorías Llegan las especulaciones Llegan las teorías Esto lo hizo Poli Y el grupo de Amorín La gente roba productos para el rulo Atención, en este momento Atención, esto pasa ahora Más tensión, te pido Más tensión, atención Free Furia Es tendencia en Argentina Seguimos en Twitter Viejas redes Viejas consignas Free Furia En alguna red Íbamos a triunfar hoy A nosotras no nos van a cagar Arriba de un puente así En algún lugar Íbamos a hacer tendencia Coscascu Seguimos ahí Nosotras Twitter Tercera tendencia en Argentina Lo tercero más nombrado Free Furia Todo Twitter Argentina Unido con un objetivo en común Porque ya no se está luchando Por nada en Twitter Digamos Habilitame a las viejas Se está decidiendo El futuro del país En Twitter, Virginia Esto a mí me sema Ah, como siempre, sí Como siempre Me vuelve loco todo esto Como le gusta Twitter a Matías, ¿eh? Free Furia por el amor de Dios Déjenos triunfar Esto es un sabotaje Free Furia La gente de Amorín está operando Hashtag Free Furia Queremos ver a la señora Hashtag Free Furia Se pusieron al 5G Y ahora la silencian Tinelli moviendo Habilitando contactos Hashtag Free Furia Tinelli también Se lo puede robar a Tinelli Para pedir ayuda Totalmente no escucha Atención Esto pasa ahora Señoras y señores ¿Qué? Después de ser Tercera Perdón Segunda tendencia En Twitter Argentina Futuro que está transmitiendo En vivo en Twitch ¿Es verdad? Sí, estamos en Twitch Estamos en Twitch No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Estamos en Twitch Me estoy viendo Pero es una foto Ah, bueno, es una foto Yo salí dando Ya, ahora Hay dos mil espectadores Esperando este fracaso Afraude bebé Poné falsas esperanzas Poné falsas esperanzas de Cristina Que levanta Hacemos algo, para que me den ok Separamos, arrancamos el programa de cero Con la imagen, todo perfecto A las 4.24 La gente como le roba la sensación que le dejamos de mal Arrancando más arriba que antes Yo no veo corridas Ya no veo corridas en el estudio Puede ser que esté solucionado Cuando esté todo ready, separamos y arrancamos bien arriba Bueno ¿Les parece? ¿Para qué estoy esperando que me den el ok? Lo que sí, ya hay más de dos mil personas en Twitter Dos mil quinientos, dos mil seiscientos, dos mil setecientos Uy, esto es un... ¿Dónde estás viendo todo? Dos mil setecientos, tres mil, tres mil ochocientos Cuatro mil personas en vivo en Twitter Ahí está, ahí estamos ¿Estamos para empezar? ¿Estamos para empezar? ¿Sí o no? Tres mil espectadores No, 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 cuatro mil Cuatro mil Y a Coscu cinco mil Porque lo nombramos y hay gente que sabe que existe ahora Cascu ¿Se viene? ¿Se viene? ¡Wow! Estoy esperando que me confirmen si se pueden ver las imágenes Porque por ahora hay una gráfica Ya hay cuatro mil personas Cuatro mil cientos, cuatro mil doscientos Chicos, ¿cómo te escribe Twitch? ¿Cómo se escribe Twitch? Bueno No, bueno, esto al aire ¡Tuituchu! Sí, no, la verdad es que la bajaste muchísimo ¡Tuituchu! ¡Tuituchu, Malena! Ahí te contesta, te contesta el chiquito ¿Es con la T esa o me estás mintiendo para que escriba mal? Es con la T, es con la T ¡Tuituchu! Bueno, llegan mensajes durísimos de personas de adentro de la radio ¿Diciendo? No, no se puede leer al aire Bueno, señoras Señoras Estamos listos ¿Qué hacemos? Vamos con el Dale, poné un separador ¿Un separador o el shingle? Tenés huevo ¿Separador o shingle? ¿Separador o shingle? Separador Separador, ok Furia Bebé Bebé Más refeto Soy la reencarnación de tu viejo Bebé, yo estoy Amor Yo estoy viendo y no se está No se está Estamos Estamos muy abajo, no les vamos a creer No vamos a caer de vuelta Yo estoy chequeando acá Yo estoy chequeando acá y no me veo a mí misma No nos ven, pero nos escuchan Sí, ya se ve Por eso se llama radio Ya se ve Pueden festejar Que alguna gente diga si se ve A ver ¡Se ve! ¡Se ve! Esta sí, una American Woman Dale, dale Lo hizo pésimo Lo hizo pésimo porque lo hice muy bien en la apertura que nos salió un twist Porque nos dio un tirón antes Ponelo de vuelta, ponelo de vuelta, dale ¡Ahí va! Ahora sí, es viernes Ahora sí, es viernes ¡Ay, Dios! ¡Nos cuesta triunfalar! ¡Dale! ¡Y que nadie nos obstruya el pensamiento! ¡Pero es excitación, todo es alegría! ¡Ya Jenny llegó! Ahora sí se nos ve Yo no me estoy viendo en Twitch Pero confío en todo este equipo Hay un delay, Daniela Estás en primer plano en la playa ¡Ya Jenny llegó! ¡Presente! Bueno, esto es lo que querían Acá tienen Cuatro viejas en sus casas ¡No! Ya la gente es ilusionada también La verdad Para esto Para esto Tanto para esto Se hizo El programa sigue como siempre Así que voy a decir Sí Vendelo, vendelo, vendelo Ah, hoy es viernes Hoy está Vanesita Strauch Sí Hoy tenemos Vanesita Strauch Hoy tenemos... ¿Qué más? Tenemos la segunda parte de Perla Negra De Novelas Café y Masita Soy realmente picantísimo Con imágenes Y esto es importante Estando en Twitch decirlo Porque muchísimos streamers Streamearon los capítulos de La Nueva Pero a muchos les faltaba Sí, la verdad La info De dónde viene todo Así que estamos trayendo información A esta plataforma A esta comunidad No, yo lo que quería decir Es que hay una película Muy mala y muy buena Al mismo tiempo Que creo que recomiendo ¿Cuál? La cacería Está... Está en Amazon, creo Un grupo de personas Que secuestra a otro grupo de personas Para casarlos Ah, sí, 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 sí Está buena Está bien, está bien Es entretenida Recomiendo, chiquín Sí, sí Recomiendo No la terminé de ver igual Pero la recomiendo yo también Muy pocas cosas terminás de ver, Vir Decí la verdad Es que hago mucho a la vez Ahora volví a ver a La Veneno Porque está muy rara Vis a vis Ya aparece a Ana María Piquio Decís como ¿Qué está pasando? ¿Está Ana María Piquio? No, me encanta Ana María Piquio Sí, pero no la esperás Sí, pero no la esperás La esperás ver en Gasolindos O alguna serie así ¿Cómo se llama la serie? Gasolindos Gasoleros Lindos Bueno Y de repente a Ana María Piquio Decís ¿Qué pasó? ¿Está Ana María Piquio de verdad? En Vis a Vis En la última temporada Que no se entiende La extraño muchísimo Céntrate Han metido Céntrate, bimbo Céntrate, céntrate Han metido mucho actor argentino En Vis a Vis Han metido mucho actor argentino Qué suerte, ¿no? A ellos los Los filman y salen No es a lo que pase acá Ay, la verdad que yo ya dejé todo Estoy para tomar un café Sí, la verdad Estamos agotadas Pero no se puede ir Porque estoy Acabamos Acabamos de llegar Acabamos de llegar Bueno, ahora todo de vuelta, chicas Está bien, no importa Mostra el poncho, Daniel Porque la gente quiere ver ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Perdón, perdón ¿Qué? Sí ¿Sabés cuántos? ¿Cuántas personas Están viendo a Cosco ahora? Cuáles que nosotras 5.050 ¿Cuántas personas Están mirando esto? ¿Cuántas? 5.329 ¡Vamos las viejas! ¡Vamos las viejas! ¡Señoras viejas! ¡Señoras viejas redes nuevas! Es bárbaro Es bárbaro Tengo el pantalón de Tex de Carrefour A ver, eso No, no, no Guardalo para después, Malena Porque eso es lo que se quiere ver mucho Vamos a guardarlo para después Bueno, perfecto Después se va a poder ver el pantalón de Tex Que todas quieren No muevas el auricular Un poquito de... Explotó Tex Después de que vos te hiciste... Un poquito de mensajes de la gente, quiero A ver... Están en Twitch Las están viendo en Twitch Qué lindas que son Las amo Dice gente feliz Ay, maquillaje Debemos decir la verdad Un pequeño lipstick de color, señora Sí, 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 sí Mucha gente muy contenta con que pasamos a Coscu A la gente le gusta que yo esté en la playa Superaron a Coscu Le ganaron a Coscu Chicas le ganaron a Coscu Bueno Vernos arriba de Coscu Es impresionante Impresionante También destacar, eh Que Danila tiene el mismo fondo hace tres meses Está bien Nunca se lo ha cambiado No sé si será Cábala o... Coscu No, me hace bien Me hace bien Entregue... No sé para qué sirve esto Pero va muy rápido Se puede realizar el chat Sí, hay que tocar el flow Me gusta Eso lo tienen que hacer ustedes Eso yo O cada uno lo hace en su chat ¿Qué cosa? Colapsar, dice Colapsar Bueno, ya el momento de viejas Diciendo A mí no me aparece A mí no me aparece No, Danila Vos te tenés que meter en el Twitch de Futurock Sacás el sonido Y podés ver el chat de la gente que está hablando ahí Yo no tengo la opción No me sale la opción No, eso ¿Sabés quién lo tiene que hacer? ¿Cómo no les va a salir la opción? Y me estoy fijando Eso lo tiene que hacer Rosu Lo tiene que hacer Rosu Yo aprieto un botón ahora Sí Y... No, pero no Abrite otra ventana No, ni loca Ni loca Es para problemas No, eso es para problemas No puedo creer que Piensen que es para problemas Vas a tener que abrir otra ventana Para ver las noticias Pero eso... Hay gente que no le aparece el chat Bueno, de... Al lado de la pantalla hay una flechita No agranden del todo Y ahí está el chat Que dice ¿Dónde están las masas? Para qué quieren tanto Tanto no Tanto no Me río a carcajadas Amo esto No me sale la opción Hace mucho que no escuchábamos La cortina de las viejas Con un poquito de viejas de noche Nunca se bailó tanto en este programa La verdad que no Pero bueno Cuando es tele El conductor tiene que bailar un poco Claro Se genera enseguida la sensación De que hay que bailar No, realmente Realmente el chat de Twitch arde No se puede leer No, no La velocidad a la que va Realmente ¿Saben quiénes están muy arriba En la programación La tele? El de Fandinho y Andino El de... Es por ahí El de Fandinho Mérica se llama eso Vamos a decirle Fandinho al programa Fandinho Qué bien Me gusta Fandinho Están muy arriba Muy felices Muy contentes Deben estar con buen rating Porque los veo muy contentes Con ellos mismos No así A Fabiana Mariani Fabiana Mariani Fabiana Mariani ya está levantada La hacen tener breakdowns en vivo A la Nancy La firman para después pasarlo Las están dando Manotazos de ahogados Pero ya están ahogados Es muy loco Soy yo Soy yo Las relaciones No, para mí Ellos están como Ella, Fabiana Mariani Está luchando a ver si En un último suspiro De De apoyo De confianza Por parte del canal La mantienen Yo lo que pensaba No está haciendo el programa Con el ano Esto es análisis De los medios Y necesitaríamos a Matu Que se fue Pero Fabiana Fabiana tiene un contrato De tipo 20 años Con el canal No, en serio No me imagino No, pero con esos huesos Nadie va a apostar 20 años A que sigan No, pero sí No sé Y tienen contratos de por vida Como Marley Ponele Marley tiene un contrato Casi de por vida Con Telefé No, pero a veces pasan No de por vida Pero unos buenos años Que después hay un problema Vos estás muy desmejorada Virginia Yo estoy muy desmejorada Yo soy realmente Una vedette Que trajeron En crónica La trajo ¿Cómo se llamaba? La que hacía Ana Velascar ¿Tiene lo que trajo Ana Velascar? Ana Velascar La verdad Sí que está ¿Está en tanto? No, es durísimo Ana Velascar Está luchando por su casa Está trincherada En la casa esa Same Same Same, pero no Ni siquiera es mía No me la van a quedar No tenía un marido No hay herencia No me persiguen Para así Simplemente a trincherada Just a trincherada Just a trincherada Yo leo ese libro, eh Gracias Yo releo el libro ¿Por qué no? Ojalá esté escribiendo Su libro Ana Velascar Seguro que sí Seguro que sí Mi vida con el chiquito Dicen Qué terrajas que son Bueno, Virginia Vas a tener que empezar A usar bombacha Para ir a la radio A la medianoche Porque mirá lo que te pasó Esta es tu teoría Estoy convencida Entró por abajo, eh Sí Pero yo tengo dos patobicas De carne gordos Que no me dejan Entrar el frío en la vagina Bueno, pero entró Ayer fui directamente En teta larga Quiero decir Yo no lo digo ahí Porque está el operador Pero fui con la teta larga Me olvidé ponerme corpiño Así con las tetas de bufanda Sin bombacha Y bueno Y mirate hoy Mirate hoy Un moco Un moco La verdad Soy un... Sí Una gente que come lácteos Parezco Bueno, chiquis A mí el Twitch no me importa nada Son las 36 Y hay que... Son las 33, 36 Son las 33, 36 Y tengo que ir a buscar un café Vamos con un tema Claro, por esto queda prendido Cuando te vas A dejar un buen fondo Sí Yo me voy a quedar acá Porque no me puedo mover La verdad Bueno, bueno Soy la de Avena Quaker Dice Desde acá Todos son monstruos Furia Bebé Bien Es el momento más esperado ¿Para qué estamos en este medio? Si no es para informar, ¿eh? Es eso Pero la gente desesperada Ya volvíamos, chiques Ya volvíamos Esto es piñata de información Esto es piñata de información Recuerden Tiramos cualquier cosa Ustedes la agarran Y con eso Hacen cultura ¿Quién arranca? Bueno Primero Quiero saber En qué punto de la tendencia estamos Pero tampoco es tan maturosa A ver Es tendencia Ya no somos tendencia Es tendencia cualquier Ya pasamos Ya pasamos completamente de moda Pero yo tengo Tenemos un audio muy lindo A ver Porque Feynman se indignó al aire Por la música de Elegance Como dice Cristina Que básicamente Cristina hizo lo que nosotros Hacemos acá Hace Dos años por lo menos Que es Nombrar traperos mal ¿Verdad? Avísenme cuando me tengo que centrar Chiqui Porque me entro Y veo que estoy corrida No, no Ahora estás sola en plano Bueno No, ahora ya no Pero hace un momento Estaba sola en plano Entonces estaba todo bien Estaba todo perfecto Ya me corrí Bueno, no sé Así que tenemos el audio De Feynman Completamente indignado Porque Cristina simplemente habló De Elegance Y dijo Las letras que le gustan a Cristina Ahora que es rapera Ahora que es rapera Che, ¿va a ser papá Feynman? Les dije No sé Por eso me suena la información De alguna de las piñatas Les dije que iba a ser papá Que al fin se había decidido Por supuesto Con alguien joven Que ponga el cuerpo Y él solo con su huasca vieja No, y además Cristina dijo Que escucharan a él Hablando de cómo hizo su tema Con su compu de conectar No, escuchen las letras Que dice Arranco al toque roque Te pico ese coco No dijo eso Cristina Tarado Él va a ser padre A los 62 años Me parece mucho más peligrosa Que todas las drogas Que ha tomado Elegante En su vida Ser padre A los 62 años Elena no sacó Particularmente Mucho de la lengua Estás haciendo Lo más exagerado Para generar Para generar Que se hable en las redes Para generar hotness En este programa De televisión Que estamos haciendo Generar hotness A ver el audio Para donde ir Correcta Y ahora Pon el audio De Facebook Bueno Las letras que le gustan A Cristina Kirchner Ahora Que es rapera Le gusta por ejemplo Esta frase La mente Cada vez más loca Enrollándome Un churro mixto Te va gustando Es interesante Elegante Ese es Es el rap Que le gusta A Cristina Kirchner Mira escucha Es cumprero Es cumprero además Es verdad Es que buenísimo Este tema Es buenísimo Parando siempre En la esquina Y lukeando Con la más fina Con la más fina Esto es lo que le gusta A Cristina ¿Qué es Cristina? Es Cristina la más fina Me encanta Porque es tipo Los poetas De Pacho y Pablo Lo que está haciendo Sí, 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 sí La verdad que Hay que decirlo Feynman la rompió ayer No hay otra cosa Que se pueda decir La rompió La rompió Sabés lo que es El hijo de Feynman Tiene 62 años No, pero yo pensé Qué fuerte cuando crezca ese chico ¿Quién es tu papá? Yo no voy a estar igual Cuando él crea Igual a mí me pasa Lo que hay que decir Si tenés un hijo De 62 años Cuando tenga 30 No vas a estar No vas a estar Y no vas a estar libre Bueno A mí me pasa Como a los chicos les pasa Que les gusta ir a ver Los videos de reacción De lo que es La gente de Twitch Los Twitchers A mí me gusta ir a ver A mí me gusta ir a ver Lo que le pasa a Feynman Con cualquier cosa Que haga a Cristina Y por eso te digo La rompió Él debería tener un Twitch Para hacer videos Reacción de cosas de Cristina Che, pará Hay muchas noticias Yo tengo mucha información caliente Danila Esta no sé si vos la trajiste Pero sé que te va a alegrar Porque sos una miramierda Y esto te va a gustar Tranquilízate Miramierda Miramierda No, la verdad que Así no No, no Me estás bajando muchísimo El precio Yo hice una carrera De ver novelas, ¿sabés? Sos miramierda, Daniela Que lo hagas muy bien Y que hayas hecho de eso Un arte Es como gente Que hace esculturas con caca Bueno, vos miras mierda Y después tenés una columna De la concha de mis dos tías No me gusta que me digas así Pero bueno, dale, continúa ¿Qué vas a contar? Quiero estar centrada Y no puedo Es dificilísimo Es dificilísimo estar centrada No sé para qué lado ir O sea, si me voy para la luz No vayas hacia la luz, Carola Ahí estás perfecta, Male Ahí va Pará, ya sé la que le vas a decir A mí también me tocó esa noticia A ver, pero contá la Vir Digámosla al lado Yo digo quién confirmó Y vos decís quién confirmó, Malena Alegremoslas juntas Porque somos amigas Te va a hacer muy bien esto, Dani Adrián Chueco Vas a tener que vivir sola Aislada Pero va a ser en el 2022 Pero ahora viene la serie Que están inventando como un mundo que no existe Un idioma que no existe Que es la 1-11-25 1-15-18 ¿Qué boludos que son? Qué boludos que son Los números que han elegido Le pone la música de Ataba, Danila A ver, yo no sé para qué le voy a ir Poné un poquito a Abel Esto es Andara Vigual Sí, pero a la canción No es 3-4-22 Me encanta, chicas Quiero decirles que tenemos zócalos Tenemos zócalos de las noticias Y mientras hablamos Dicen Nueva temporada de Ataba confirmada Tenemos 3 viejas Sorprendiéndonos de la tecnología ¿Qué más querés decir de la vida? Es un zócalo Una vieja que se sorprenda Bueno, atención Yo tengo más especificaciones sobre esta noticia Ah, dale, a ver Bajo el hashtag El Chueco Responde El creador de Polkadot Bajo el hashtag En parte que no se dice así Bueno, sí Así está escrito El Chueco Hashtag El Chueco Responde El Chueco Hashtag Anunció que regresa a la La famosa serie ¿Estarán los mismos? No confirman Pero me imagino que sí La China Suárez Benjamín Bicuñas Todos estos van a estar Sí, sí Es una ¿Y de qué se trata? Terminó La novela terminó como con un Como que no cerró la historia Como que puede seguir, Dani No, no Había unos viajes en el tiempo al final, Dani Había gente vestida en los 60s Terminó con un viaje en el tiempo Pero, o sea, un viaje en el tiempo En la narrativa No es que había un Deloria No hubo un viaje en el tiempo Simplemente te muestran Unos años después de esa situación Me acuerdo que estaba La China Suárez Muy 60s Luqueada Que en realidad no era ella Sino que era su hija Ah, claro Bueno Claro, porque no dan los años No dan los años No dan los años Igual había unos problemas ahí Como que si empezabas A aislar medio fino No daban mucho No daban la fecha Los números, no Pero bueno Así que parece que lo que se viene Es como la historia De los hijos de toda esta gente Ah, qué bárbaro Van a ser ellos Porque no hay más No, no, no Van siempre lo mismo Con otra peluquita La polaca y back Sí Sí Separadas y de frente Tiene que volver Que nos dejaron como Con el novelus interruptus Más noticias, por favor Bueno, chicas Arranca Por suerte Esto necesitábamos muchísimo Vuelve Jorge Real A lo que es la radio A la radio Esta noticia la dijimos mil veces Danila No, no Pero ahora tenemos especificaciones El programa se va a llamar Argenzuela Esto es nuevo Es como ponerle burundanga Pará, callate Un día después de anunciar Su regreso Hicimos un programa Llamado Burundanga Nosotras Por eso Por eso te digo Polamiquísimo Un día después de anunciar Su regreso A la radio Tras su fracaso Con TV Nostra En América Real Dio detalles Sobre su nuevo programa Radial Y dijo esto Volver a la radio Es una de las cosas Más lindas Que me pueden pasar Vivir a gloria El nacimiento De Radio 10 A fines de los 90 Y me divertí Como loco En la mañana Haciendo Ciudad Gótica En Radio La Red Entrevisté a todos Artistas Políticos Deportistas Hasta un día Enojado por las preguntas Hugo Chávez Me mandaba la mierda Al aire Magia Es la palabra Que hace name dropping Que hace name dropping Bueno Que querés que haga Acaba de chocar Una Ferrari Sí Bueno Va a estar Un horario raro Desde 17.30 A 20 Va a competir Mediana con nosotras Mediana Que hay que hacerlo Mierda Real Para toda la gente Respecto del nombre Dijo ¿Cómo nos vamos a llamar? Argenzuela Ese país extraño Que alguien inventó Y que ahora tendrá Su propio programa Perfecto Muy mal Están poniendo Muy malos nombres Real Muy malos nombres Real Bueno Alguna otra noticia Yo estoy Para irme A festejar Los 59 años De Yuya A un crucero De lujo Participación Lo que es su cumpleaños De 59 Pero mejor que festeje Max a lo loco El 60 Que es un número redondo ¿No? ¿Qué festeja El año antes? Bueno Chiques Déjenla vivir Va Una fiesta En un crucero Por tres días El tema Es que Es en plena pandemia Es en marzo Del 2022 Tampoco es que Falta tanto Va a haber gente Con COVID Va a invitar A todos sus fans Bueno A quienes puedan Pagar la entrada Que saben Cuánto cuesta Ah Es un business Todo es un business ¿Qué te pensás Que estamos acá? ¿Por qué Danil? En Twitch Todo es un business Porque la radio Es magia Vir Porque la radio es magia Es la palabra Que mejor refiere la radio Bueno A ver Explica ¿Cuánto va a salir? Sale 2000 dólares Ir a festejar El cumpleaños A un crucero Con COVID Con Yuya 2000 dólares Danil Yuya empezó A madrinar Una empresa de cruceros Como intentamos acá Hacer con los cruceros De Mengolini De la hermana Y no anduvo Y no anduvo Porque no somos Yuya También Entonces ella dijo ¿Sabés qué? Hagamos el navío Da Yuya O mundo Dos sueños Mundo Dos sueños Entonces Va a estar ella De pilota En un crucero Que es Navío Yuya Punto com Punto brr Eh Y ya La verdad que Va a ser una bizarrea Linda Si yo Una bizarrea linda Porque yo por 2000 dólares Quiero que Yuya Me abrace Me peine Me haga las uñas De los pies Para mí Ella no está No que haya fotos De Yuya Y punto No, claro Para mí Ella en esa fiesta Va hasta un segundo Saluda Hola que tal Ja 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 Con una máscara Canta una Canta una canción Capaz canta una Y se va Y bueno Una día por día Necesito más Che Son tres días No sé si alguna Tiene Me imagino que no Alguna noticia De Britney Me parece que no No es un tema Que estás cubriendo vos Estoy cubriendo yo Este tema Y hubo un nuevo Posteo De Britney Que ya Es muy Demente como todos Y abajo ya Lo único que Comenta la gente Es Free Britney Esta no es Britney Que hicieron con Britney Que qué sé yo Claro Y yo le quiero preguntar A los fans de Britney Que sé que están Escuchando este programa ¿Cuándo va a ser Referencia a su Instagram? Porque ahí está Toda la verdad Yo me separé De alguien que no hizo Referencia al motivo De la separación Así que No bueno Pero quiero decir En algún momento Quiero Yo ya estoy Desconfiando de Britney No Esta línea No nos conviene No nos conviene Pero a mí ya Me están pasando cosas Porque Lo del Instagram A mí me tiene No va a llamar Lucas Román La gente está muy Con esto Es la grieta De si ella maneja El Instagram O ella no maneja El Instagram Claro Esa grieta No maneja El Instagram Eso es clarísimo Cuando le dé La contraseña ¿Qué va a subir Que no suba? Ya se subió Girando Si lo maneja ella A ver la gente Lo maneja otro Ya la subieron Girando ¿Qué queda? Esta grieta Me hace mierda Porque si realmente No lo maneja Escucha Acá hay alguien Acá hay alguien Que tiene una teoría Que nos va a conformar A todas A ver Escribe Instagram Britney Y dice Nadie sabe nada Male Quien te diga Que sabe Miente Es una teoría Freelota 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 Porque la verdad Nadie sabe nada Entonces Me deja más tranquila Que yo siempre Yo siempre tengo Una postura Sobre las cosas Porque yo como saben Sé todo Yo soy una persona De los medios Yo soy una persona De los medios Y yo sé todo Sé todo Entonces no saber esto Me trae conflictos Acá la gente opina Ceci dice Está el dato Hasta de quién maneja El Instagram Llamen a la Britney Cada día No les informen Vamos a tener que hacer Una entrevista Con la Britney Cada día Va a haber que hacer De verdad que sí De verdad que sí Porque yo no estoy bien Con el tema Yo no sé cómo centrarme Ya realmente No, no Virginia es plano teta Pero está bien Porque es lo que pasa Todos los días Que la gente vea Lo que pasa todos los días Que son planos rarísimos De media boca Es como un corto De un estudiante De cine Mi plano Siempre Los planos del chiqui Y se ve esto Y vos ves a Virginia Que es humanizar Bueno A ver Yo tengo otra noticia Que esta no me No me conmueve Para nada Porque yo no creo En esto Acá dice Habrían rescindido Antes del contrato De Rampolla En el club De las divorciadas Porque no se llevaba Bien con Laurita Esto se habló muchísimo Yo vi todo El por qué A ver Bueno Primero vi El último momento Donde le quieren decir algo El nuevo sexólogo Que entra Y ella le dice No Se lo decís mañana Pero es el último programa No va a estar mañana ¿Cómo? ¿Eso pasó a la INE? Primero esto pasó al aire Todo una En el último programa Laurita Súper falsa Dice Se va Rampolla Porque Tiene su Que ir a cazar Unos canguros A Australia Bueno Todo eso Entonces Falopa ¿Cómo es? Fafafa Fafafa dice Bueno yo te quiero entregar Estas flores De parte mía Y re que no son De parte de Fafafa Él se lo gastó Una bolsa Antes de entrar No 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 Esto es El audio es de Virginia Queda en Twitch Él se lo gastó Falafel O la digámosle Falafel Falafel me gusta Falafel Y la producción Diciéndole No es de todos El ramo de flores Es de todos Claro Bueno un ramo Entre todos Que poco Bueno es simbólico En la televisión Danil Bueno Entonces en ese momento El nuevo sexólogo Que entra Que es la persona Que pasó por la escuela Es un sexólogo Que lo conozco Pero agarraron de emergencia ¿Entendés? Dice Y yo le quiero decir A Alessandra Como agradeciéndole Por ser sexóloga famosa Abrir el camino A los sexólogos Ah bien Por visibilizar Quiero pensar yo Que era eso Si no ¿Qué le vas a querer decir? Y Laurita le dice No deja Se lo decís mañana Lo dejamos para mañana No Pero eso Y así nos vamos Muchas gracias Y cierre el programa No La otra se va Con unas flores Que no sabes Si se las regaló Falafel O la producción Le iban a decir algo lindo Corta el programa Bueno No Qué mala Qué villana Danila Más noticias Vos tenés algo más Yo tengo algo más Sí Quedé pasmada Con lo de Laurita Sí Bueno chicas Pablo Vilouta Llevó tranquilidad Al público de Intratables Tras el anuncio De la renuncia de Domán Eso también me dejó Muy mal el otro día A mí sí me dejó muy mal Es mucho lo que pasó Con Dom Igual lo que dijo Intratables sigue Para los que se preocupan Y preguntan Bueno Y continuó Intratables tienen nueve años de vida Tuvo a Santiago del Moro A Fabián Domán Y tendrá a quien tenga que venir Es un tarado todavía Con nueve años de vida Intratables Disculpadme Porque esto se va ordenando Pero el programa sigue De jugar a la herida Intratables Remarcó que el programa Tiene plena vigencia Que es un clásico Motivo por el cual Debe respetarse Arriba Intratables Estamos todos contentos Estamos todos contentos Bueno Que desfilen entonces Y lo de Fabián Es para bien Además queda dentro de Ah porque Claro Edenor es como un poco De la family Más allá de que No los veamos todos los días Son decisiones personales Bueno Bueno, bueno, bueno Vilo Estarán cargados De la conducción Intratables Pero es transitorio Este puesto Uy, ¿Quién vendrá? Me interesa muchísimo Y uno Uno de los nombres Que suena muy fuerte Es el de Alejandro Fantino Fanta Sí, sí, obvio ¿A quién pondrías? El gran talento El gran talento de Fantino Para mí es ese Es mucho más Que Lo que está haciendo ahora De charlamos Tomamos No Fantino es Un showman Que hace pelear a la gente Me parece El programa para Fantino Aparte de Fantino En su programa Que arranca a las 4 de la tarde El horario más tranqui De la televisión Todos de acuerdo Él arranca El arranca El arranca pasadísimo Como ¿Qué tenés para hoy? Y no es el horario Y no es el horario No es el horario de eso Es el horario del café en masitas Claro Entonces para mí Reba ir en tratables, ¿eh? Ojalá que sí Ojalá Que sí Tengo una última, chicas Muy fuerte A ver A ver Luis Miguel sufrió un accidente Y debió ser atendido de urgencia Luis Miguel está viviendo un difícil momento Luego de sufrir un accidente Por el cual Debió ser hospitalizado de urgencia El líder mexicano Estuvo unos días en Acapulco Ya sabemos que tiene una casa en Acapulco Y a su regreso en LA Sufrió una caída Se fracturó el hombro Uy Cosa de todos los días Para una señora mayor Qué mal momento Chicos, los zócalos que están poniendo Nivel de urgencia Han superado a Crónica Han superado 25 años de Crónica En esta jornada Felicito muchísimo Che, tenemos que irnos No, hay mucha noticia Cuenta Andá a bajar 14 kilos de culo De mujer ¿Entendés? Con grasa Con grasa De mujer Y menstruación No quiero sonar TERF Pero al lado de Fedeval Decís ¿Qué me importa? Tarado Bueno, no, pero calmate No, no hay excusas Ni frío Dice Hay 7 grados bajo cero Fedeval La verdad que frío hace Y hay excusas Chicos, frío hace Vamos a escuchar a Bizarrap ¿Con quién? Con lo nuevo Que ha salido Que ha hecho una sesión Con este de los reguetones Esa no es, me parece Es otro Che, es verdad que va a ser uno Con Justin Bieber No, es un chiste Ya está en Miami En Los Ángeles, digo Ya está viviendo allá Está instalado allá Así que Está instalado allá Sí Me cae bárbaro Bizarrap Es jovencísimo Jovencísimo Pero no sabemos Si en la cara En el pelo Tiene un rulo como Riverito Esto también O cuernos Que muestre la frente Que muestre la frente Si no, yo también Que muestre la frente Si es tan poronga Bueno Vamos con el genialísimo Bizarrap Con Snow Bien, aquí estamos Con la presencia estelar De Vanesita Strauch Hola Vanesita Saluda a tu gente Hola Vanes Hola Está saliendo fantástico El programa Chicas La felicito Eres fabulosas Gente que no sabe Si esto recién empezó Si qué pasa Acá estamos Acá estamos Ya van de llegar Ya van de llegar La famosa luz La famosa luz No es una aparición Que carga bimbo Sos una aparición Me voy a la puridad Ay, tengo las masitas Qué alegría Muchas gracias Por las masitas En el nombre del postre Que son maravillosas Yo recién las compartí Porque son realmente especiales No se ve nada En el Twitch Danila Ahí se ve un poquito Bueno Ahí está Mirá que buenas masas Manitoons Virginia Sigue saliendo accesorios Esto está empezando Recién Este programa recién empieza Vanesita Algo que querías contar De tu vida Además de estar En la tumba De Noferatu Por supuesto Recién el contador Ustedes se amargaron Por el comienzo A mi no me responde más El contador Vanes Ese Daniel Me imagino Querida Yo fui tu contador Hasta hace muy poco No es el mismo contador El de Vanes El contador me acaba de preguntar Nosotros El contador me acaba de preguntar Si manejo Word Si manejo Word Pero por Dios Manejo Word Fabulosamente Yo lo que no manejo Y no te me da vergüenza decirlo Yo lo que no manejo Es Excel Nada Yo tampoco Querida Es difícil El Excel Es difícil ¿Por qué se piensa? Yo lo va ¿Por qué se hace Estudiar geometría? No Querida Como un almacenero Hace tres rayas Y dividí ahí Oh Qué bien El señora El señora Lucas Roma Lucas Maneja fabulosamente El Excel Sí Ah mira vos Fito Mendonca también Me dijeron Bueno Fito te maneja PowerPoint Todo el paquete te maneja Fito Todo el paquete Vamos con la columna estrella De la mano de Danila Zayel Aquí estamos En novela café y macitas Danila Zayel Claro Porque la semana pasada Hicimos como un Una primera parte De Perla Negra Pero hoy vamos a hacer Una buena segunda parte Así que chiqui Te pido que pongamos Un poquito la cortina De Perla Negra Que es bárbara No estoy desnuda Para la gente Que pregunta Ahí está No la canten Que está Diay Bueno La semana pasada Quedamos en que Andrea del Boca Haciéndose pasar por Eva Su amiga fallecida Llega a la casa Y llega a la empresa Rápidamente Hace ahí unas roscas Y se convierte En la presidenta De la empresa Que a partir de acá Lo que es Y sabía manejar Excel Bueno Se hace rápidamente Amiga de Ana María Que era otra Que estaba ahí Que también es una nieta Secreta Que ella le explica Todo cómo hacer Mucha nieta secreta Mucha gente Cogiendo en el pasado Sin forro Y teniendo esos Esos hijos Bueno Y esto se habla también Que no valoramos De Perla Negra La dimensión Habrá por vos querida Yo escapaba Yo escapaba de mi familia Mirando esta novela ¿Vos te escapabas a ver esta novela Vir? Y ahora me lo contás Yo escapaba de la realidad Con Andrea del Boca Ella me llevaba a volar En sus rulos Y en su piel de porcelana Claro Creo que todo el mundo Que mirábamos Ella por ahora Acá está pelo lacio Pero en breve Ya arranca con los rulos Bueno Todos la odian Fatal a ella Pero de un modo Súper descarado Sos una forra Todo en la cara Muy grave Y eso es algo Que no valoramos De Perla Negra Que es la dimensión Abolo Más Una buena amenaza De muerte Como ya no se ve Y vamos con el primer video Vamos A ver Danila ¿Sabés qué te quiero decir también? Que es muy interesante En esas novelas Que es un Defiende al colectivo De soy linda Y me odian Porque soy linda Que es un colectivo Que no está muy visibilizado Es mi colectivo Es mi colectivo Es mi colectivo Te la terminan Te la terminan Lo siento mucho Es el mío La única que se puede subir Es ese bondi Soy linda Y también sufro Y me maltratan por linda Qué colectivo de mierda Tal cual Bueno Tal cual Bueno A ver el video Vamos a verla Teleto Juntes Esa intrusa Era tan astuta Ay, qué lindo Nadie puede creer Que una mujer Que no conoce el mundo El ex Ahí está, mírala Ay, qué belleza Muy bien También hay que tener en cuenta Que es hija de una prostituta Y las prostitutas Están siempre listas Para dar el sarrazo De tal palo De tal asunto Repítame A ver si es capaz A ver Soltad No solo me atrevo Sino que lo grito A los cuatro vientos Tu madre era una prostituta Mira, cálmate Te vas a armar Muy buena ciega Medio narco Mi madre era una prostituta Prostituta ¿Por qué? Porque se enamoró De su hijo O porque su hijo O sea, mi padre Se enamoró de ella Lo que pasa Lo que usted nunca Pudo soportar Es que su nene Qué buen loco Qué buen loco Déjame Pero llamó Y después le dice Déjame Me encanta la narcocienda Me encanta la narcocienda A ver si yo Ella fue quien lo llevó Siempre de las narices Y lo tenía atrapado Bueno, fafafa Sexo, sexo, sexo Hasta el Sexo, sexo, sexo Yo puedo contar muchas cosas Ahí viene Si hay algo que no voy a soportar Es que insulten a mi madre Si vuelvo a escuchar algo En contra de ella Aunque sea lo más mínimo Se lo juro Y esto va muy en serio La Cogoto A la Cogoto Muy fuerte Un aplauso para Andrea del Boca A los mejores videos La Cogoto le dijo Le dijo la Cogoto Un poquito también Perdón Viendo estas imágenes Me hizo acordar A que Andrea del Boca Siempre se acomodaba mucho La ropita Cuando entraba a escena Me había olvidado De esos gestos que hacía Sí, es cierto Muy linda escena Danila Es elegida Sí, muy buen look Ese sombrero Que no le queda bien a nadie Solo a ella Igual le da un poquito A un cuadro Que la gente la quiere Ahora vamos a hablar De Millie Stegman Porque el objetivo De Andrea del Boca Haciéndose pasar por Eva Su amiga Era vengarse de Corrado Porque había embarazado A esa amiga Y después la había dejado tirar Y dijo ¿Vos quién sos? Hasta luego Quiero saber ¿Qué ibas a decir Del look Vanessa Strauch Muchas gracias Parece que un poquito también Que recién lo operaron De la cabeza Bueno, también No es el mejor sombrero Perfecto No es el mejor sombrero Pero la otra Me encantó El narco ciega La verdad Buen look Ella sostiene La vieja Rosa María Gallo Sostiene que es ciega Pero es muy raro Como se maneja como ciega Porque Digamos Realmente Para ser ciega Ve un montón Sí Para ser ciega Ve Para ser ciega Ve bastante Fue muy lindo No titubea No titubea Jamás titubea No, no, no Yo no recordaba A Gino Reni En esta novela Gino Reni Está en todas Las producciones Que se hicieron En el país Desde que existe El país Las cámaras El país Igual te digo Que no hace En esta novela Como hace siempre De alguien que en medio Viene de Italia Acá no En ningún momento Aparece el tema Italia Esto es bueno También es como una cosa Que no valoramos Es salir del estereotipo Claro ¿Es bueno acá? No, no Todos igual Empiezan siendo unos forros Y después se hacen buenos Al final Sobre todo La vieja María Rosa Gallo Es tipo Un hija de puta Gravio al principio Y al final Es una divina Ahora vamos a ir con eso Pero volviendo al tema Millie Stegman Sí Porque Andrea del Boca Vuelve para vengar A su amiga Y resulta que Corrado es el novio De su prima Entonces ahí Se odian muchísimo Y es todo un problemón Y esto es lo segundo Que no valoramos De Perla Negra Que es la dimensión ¿Tu novio? Es un canalla Pero me lo quiero garchar Hasta pasado mañana Pon el video Esto sale mucho en la vida Llévame Sale mucho ¿Perdón? Yo lo miro en Twitch el video No lo veo en Meet ¿Y a dónde querés que te lleve? No me aparece la opción Ay De verdad Admiro tu valentía Primita Muy en plano La cabeza de Andrea ¿Eh? Ahí está Se dio vuelta Manejo de las cámaras Andrea Y demostrarte Que lo que vos decís No es cierto Edad No te entiendo Primita ¿Cómo podés Ser tan ilusa Con ese tipo? Porque tiene cegada Hablan de Corrado No se va a dejarse encandilar Con esos sojazos que tiene Respira Andrea Porque dentro de unos años Seguramente él va a usar anteojos ¿Y qué quedará de él? Bueno, alguien con anteojos Tampoco es tan grave ¿Qué quedará de él? No tiene ni un solo valor rescatable Esto es un lujo hablar así de cerca Hoy en día no se puede hablar así de cerca del otro Te encantaría que rompieras para quedarte locosa Fiesta COVID Dice en esta escena Ese sopenco Ese turulato Ese pelafotante ¿Cómo? Insultame, Enrique Torres Insultame, Enrique Torres Sí, total Si lo que más quisiera en la vida Es Perro Qué buena apuesta Mirá cómo se quedaron paradas Qué bien Que se besen ¿Verdo muerto? Que se besen Love is love No, no, este lo ponemos después Esperá, vení, vení Love is love Que se besen Pará, te hago una pregunta Una pregunta argumental Sí Gabriel Corrado La conoce a Eva desde antes Cuando era perla Gabriel Corrado sabe toda la verdad No, no sabe toda la verdad ¿Por qué? Porque yo sé Ellas se cambiaban O como se dice Hacían la gran Messi ¿Qué? A ver, Daniel No, no Él como es un rufián Un atorrante El fantasma Se está viendo la escena del fantasma Ah Como él es un rufián y un atorrante No se acuerda la gente que se ha agarchado Ah Entonces no se acuerda Ni de ella Ni de la amiga No se acuerda de las caras Ah, por eso Cuando ella llega Cuando ella llega a la casa Dice como Espera Veo algo familiar En tu cara No sé qué Pero rápidamente Eso se pasa Bueno, ¿qué pasa? Yo sí me ponen Yo sí me ponen Ahí en día Enfrente A una de las primitas Que mi mamá decía Que les cambiaron la sangre No sé qué Si es Me pueden decir Que cualquiera es mi prima Esto también es cierto Bueno, ¿qué pasa con la otra familia? Con la familia de Corrado Que son los Álvarez Toledo Ahí está Junior Un personaje Que hablamos la semana pasada Que es Norberto Díaz Un altísimo actor de telenovelas Bueno, él está muy caliente Con su madrastra Y ahí se da un poco una escena De lo que es un buen incesto Y también otra cosa Que quiero rescatar Acá hay data de Corrado Data de Corrado Dice Candeluz Gaby Corrado es mi vecino Entra el chino saludando Como si fuera una alfombra roja ¡Oh, qué divino! Pobre Está medio operada la Corrado, ¿no? Sí No sé Está medio operado La que hace de Hace un pequeño bolo De mucama En la casa de los Álvarez Toledo La señora Valentina Va así Y va a traer la escena Pero realmente es muy cortita Una porquería Pero Celebro mucho que esté Celebro mucho que esté Valentina Va así Bueno, en este momento De la novela Aparece el doctor Benjamín Weinstein Que es el primer judío De todas las novelas La verdad que viene Bienvenido El primer judío A las novelas Es un doctor, che Es un doctor Es un buen doctor judío Bueno, y parece que La vieja Pacheco Huergo María Rosa Gallo Tuvo una aventura Con este médico En el pasado Es uno de los tres Claro Te engañé tres veces Sí, es uno de esos tres Con quien ha engañado Su marido ya ha fallecido Ah Y este termina siendo El padre de Perla No Claro, porque lo que La mujer es honesta No va a garchar por garchar Si garcha, tiene un hijo Es por amor Claro Y si es por amor Entonces queda embarazada Y lo tiene Por supuesto Claro Así que ahí nos enteramos De que Andrea del Boca No es la nieta Sino que es la hija ¿Qué? De la vieja Rosa María Gallo Esto solo En las novelas De que se torne La vieja Rosa María Gallo Pero Rosa María Gallo Tuvo una hija Y se olvidó Chicos Es María Rosa Gallo No Rosa María Gallo Perdón, perdón Rosa María Gallo Es María Rosa Gallo Perdón, es María Rosa Gallo Qué lindo olvidarse, ¿no? Como hacen los varones Qué lindo olvidarse No, no se olvida No se olvida Una madre no olvida Una madre no olvida Chicas, no digan barrabasada Ella tiene a la criatura Sí Pero como era extra matrimonial Le pide a Renata Que Cecilia Maresca Hacé algo con esta criatura Ocupate que esta criatura No está en escena Entonces Renata va y la lleva al colegio Y ahí la interna Y todo lo que ya sabemos Y escondió el embarazo Claro Con un viaje Alguna cosa Sí, con unas buenas mantras Con un buen viaje Con un buen viaje Lo que sucede en esta novela Es que el avance Del argumento Es directamente proporcional A la cantidad de gente Que se muda A la mansión Pacheco Huargo Por ejemplo Se muda Miss Helen Que era la directora Del colegio Se muda ¿Y cómo justifican? ¿Por qué se va a vivir ahí? Porque es así La señora está harta De vivir en la escuela No le gusta Hace frío Los techos muy altos Y se va ahí Y le dice a María Rosagallos Mirá Yo sé que vos no sos ciega Y que estás mintiendo Entonces en ese chantaje Le dice Yo lo que quiero Es vivir acá Que me traigan el desayuno A la cama Había problemas de locaciones Y ya justificaban Todo adentro También se va a vivir a la casa La otra nieta perdidita Ana María Porque vende su departamento Y dice Yo me merezco vivir acá Porque yo también Soy nieta acá De esta gente Bueno, entonces también se va a vivir Todos quieren los desayunos En el cuarto Todos quieren Las dos señoras que trabajaban ahí No darían más No daban más Valentina Basi Nos daban más De los colobrasos No, a Valentina Basi La rajan rápido Como que hace un bolo Que para mí Estuvo bastante bien Pero aparte que no gustó Y ya al día siguiente La otra mucama Nos explican Digamos No es que a bueno La vamos a echar Nada, no Rápidamente desaparece Sí, también Cansancio Se trabaja en esa casa También se va a vivir A la casa Zacarías Que es el chofer De mi Helen Del colegio Porque Porque cuando Eva queda embarazada Y no podían anotar Al Bepi Sin padre Claro, le pidieron A Zacarías Que ponga el apellido Entonces Zacarías Dice No, bueno Pero parece que mi hijo Tiene muchísimo dinero Entonces yo me voy a hacer cargo Dice También quiero vivir En la mansión El tema era vivir El tema era vivir en la mansión Pero sí Y a la hora del baño Muchos cuartos Muchos cuartos Todos en el pasillo Con las ojotas Y la toalla Esperando a que se bañe El anterior ¿Sabes? El lio que perdó Que sería ese baño Por Dios Había mucha rosca A la hora de dormir Todos en pijama Acaba la agua Todos tipos de aventuras En pijama A la hora de dormir La verdad que Nos perdimos lo mejor De esa serie Que era la noche Antes de irse a dormir Sí, todo el cole Agarrando el cerebro Se acabó el caer Un poco caliente No Ella en un momento Andréa de la boca Arranca Esto no te va a gustar nada Vanessa Ella arranca A usar pelo mojado No ¿Por qué? Y porque en un momento Bueno, no sé Hay mucho un cambio Unos cambios de looks Y en un momento Bueno, se agotan Los cambios de looks Bueno, entonces También sale el pelo mojado También es para contar Que vive ahí Mojarle el pelo Así se entiende Que la directora De el colegio Vive acá Porque no se entiende No, esto te digo Andrea del Boca No, Miss Helen No, Andrea tenía que hacer Tantos personajes Que ya no sabía Qué caracho hacerse en la cabeza Claro Hubo un tiempo también Digamos todos Que se usaba el gel Medio frasco de gel Claro Se usaba Para media hora Se trató de volver El año pasado Pero no se dejó Claro Quedamos más peladas De los que estamos Bueno, y después Hay toda una otra roja Que no tiene que ver Con quién es hijo de quién Sino es lo de la empresa Ellos tienen Los Pacheco Güero Que es Rosa María Gallo Y todo ese team Tienen También el nombre Chicos, respeten Rosa María Gallo Ya es Rosa María Gallo Tengo una manila De María Rosa Gallo Que me ha regalado la nieta Tengo una manila ¿Qué es la manila? 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 Un montón de manila Un montón de manila Un montón Tengo acá En el depósito ¿En serio? Pero exponerlo Mi señora Después te lo ponés Para la maricoteca Vanessa No, tengo un vestuario especial Ah, bueno Ah, perfecto Bueno Ellos tienen Nerta La empresa Sospechosísima el nombre Y los otros Los de Corrado ¿Por qué le pusieron Merca directamente? Merca Era Merca Merca Es R Y después La gente de Corrado Tiene Madame Aquarell Les quiero decir A la gente Que las otras viejas No es que no quieren Leer el chat No saben ¿Cómo? No saben leer el chat Las chicas Por eso No podemos leer el chat Y hacer el programa de radio Virginia Ay, los chiquitos ¿Qué dicen las chiquites? No podemos leer De todo Ay, Vanessa Te amo ponen Ah, los requieren Te amo Mamán tu pelo, Vanessa Dicen que está Furia Cutis Muy bien de cutis Furia Cutis Furia Cutis, muy bien Escuchame Madame Aquarell ¿Qué es? Perfumería Las dos empresas Son de cosméticos Están todo el tiempo Robándose las fórmulas De las cremas nuevas Ay, Madame Aquarell Yo quiero realmente Que se me acerquen de atrás Y me digan Madame Aquarell No, ya quiere una remera De Madame Aquarell Ya Y el logo Ayer A ver el logo A ver si está el logo De Madame Aquarell Poner Madame Aquarell Ya en internet Continúa Y parece que Corrado Que todavía es malo En esta parte Le tiende una trampa A Andrea del Boca Y usa un testaferro Y termina comprando Una parte de Nerta Entonces se convierte En accionista de Nerta Y hay toda una rosca ahí Con Jorge de Lía Y todo ese lado De la familia Tratando de rosquear Para quedarse con Nerta Y bueno Y ella lo odia Tremendamente Andrea del Boca Porque ella Vino a esta casa Solamente a vengarse De él Y todo Hasta que Le muestra el pito No, todavía no Hasta que Su hijo Charlie Que es el hijo de Eva En realidad Se enferma Uy, uy, uy Y hay que hacerle Tiene una enfermedad gravísima Y hay que hacerle Un trasplante Al chiquito Entonces el médico Que es el doctor Weisman Dice que hay que viajar a Israel Porque solo en Israel Se puede hacer No, porque en Israel Es la famosísima Andrea del Boca Y tenía que viajar Entonces dijeran Ah, claro Bueno, ¿qué hacemos con este viaje? Bueno, que el trasplante Se lo hagan en Israel Tenía una gira Andrea del Boca Tenía una gira Cosas que hacer Sí, tenía una gira ¿Pero qué hacían las giras? ¿Cantaba? Claro Cantaba, firmaba autógrafos No, iba, claro Iba, hacía meet and greet Meet and greet Entonces ella precisaba Que Corrado Que era el verdadero padre De la criatura También vaya a Israel Sí Porque él Él sí era un buen donante Para la criatura Bueno Todo este tema Perla Lo charla con su amiga muerta Y esto es también Algo muy importante Que no valoramos De Perla Negra Que es la dimensión Mi amiga fallecida Es un fantasma Con quien consulto todo A ver Vamos con el video A ver No se puede ver No se puede ver por acá Sí Sí, pero vos lo tenés En otro lado, Van ¿Por qué? No es justo ¿Por qué le tiene que pasar esto a él? ¿Es por algo que estoy haciendo mal? ¿Es un castigo por algo que hice? Las preguntas sin respuesta Las contesta el tiempo Solo hay que tener paciencia, Perla Pero es que no hay tiempo No hay tiempo Ya, ni se puede morir Es como digo No es tu hijo No es tu hijito Pero es que tenés todo en tus manos Para salvarlo A veces hay que olvidarse De la soberbia Del rencor De la venganza Bien Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés Pero yo no puedo La ayuda te la dará La persona indicada No me vengas con intriga Ya, bastante difícil Todo esto para mí ¿Quién es que se calle? Alguien que va a ser mucho Alguien que le va a dar la vida ¡El nene! ¡Le cagó la escena! ¿Qué es el nene? La bronca, la bronca Pero ya descubriste Quién puede serlo Te miro por acá Pero mejor no quiere O no puede Pero qué Tengo miedo Por favor, nelo ¿Ella no sabe Que es Gabriel Corrado El papá? No sé que te ayude Le habla en intrigante El nene dijo Me cago ¿En serio, Perla? Es el rato peor Lo del cielo Escuchan, chicas Te lo juro No soy capaz De hacer cualquier cosa Por nuestro hijo Cualquier cosa Escucha los dedos Hermosa En ese cruce Le está prometiendo Que va a hacer Lo que sea por su hijo Bueno, finalmente La decisión que toma La decisión que toma Perla Haciéndose de Eva Haciéndose pasar por Eva Es pedirle a Corrado Que viaje con ella a Israel Y acá estoy Una cosa rarísima Que es Te digo que te amo Haciéndome la que es mentira Pero al final es verdad Para que vengas de viaje Y vamos con esta escena fabulosa A ver Ay, nenes Oportunidad para hacerlo Quiero decir Si Viajáramos juntos A Israel Podríamos Averiguar Que es exactamente Lo que sentimos El uno Por el otro Ah Manitoons Manitoons Total Le dijo Manitoons Vos decís Vos decís Guadal ¿Qué pasa con vos? ¿Por qué susurran tanto? Todo secreto es Todo secreto Todo secreto Es secreto Es secreto lo que están manejando Todo secreto Toda la novela Menos el nene Que vengas conmigo Porque Creo que Creo que Te amo ¿Por qué, nena? Creo que te amo es hermoso Los besos de Andrea del Boca Famosísimos Muy buenos besos Muy buenos besos Daddy Breva hace poco Dijo en intrusos Que le enseñó Andrea del Boca A besar Y sí, claro Hizo un curso Andrea del Boca En los Estados Unidos ¿En serio? Hizo un curso Andrea del Boca En los Estados Unidos Nena En Nueva York Hay que saber besar Yo también te amo Quiero hacer ese curso Lo veo por acá Con delay Gracias por darme Esta oportunidad Es muy bueno al final ¿Qué va a ser bueno? Es un hijo de puta Y de repente Solo por esto Ya es bueno Danila ¿Vos también? Claro Danila No, no Yo continúo Yo soy totalmente Testigo de la mentalidad Quique Torres Claramente acordado Le pasa algo Cuando ella se le enferma Al hijo Que él se sensibiliza Y se convierte En una persona En una persona buena Buen tarde Igual como está diciendo La gente acá Me escuchan Es la creadora De la ASMR También 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 Y este crédito No se le ha dado André No se le ha dado No se le ha dado Claro. No, hay videos pero no traje, no traje porque no es bueno, el sonido no es bueno. En esa época, cuando filmaban en exteriores no se entendía un carajo. Todo clip. Sí, aparte de que hay lugares rarísimos de Israel teniendo unos diálogos como, hola, qué bueno. La verdad que no suma a la historia. Pero si bueno era Corrado, che, mirá la producción. Mirá qué fuerte. Bueno, pero es que era una novela exitosísima, mundialmente exitosa. Gente que no había visto esto, Danila, y que está realmente valorando tu columna. Dice que le impresiona mucho ver que la hija habla exactamente igual. Sí, esto es así. Claro. Esto es importante de destacar. Claro. Quienes no conocen la actuación de Andrea no pueden apreciar el copycat que hay ahí. Claro. Es muy fuerte. Sí. Me estoy guardando de ver la remake, ¿eh? Todavía no la vi. Yo todavía no la vi, Vané. Yo ya vi terminó la primera temporada. Terminó la primera temporada, ya la hay que esperar. Pero tienen todos los capítulos para ver. Sí, no hay que alegría. Vamos a jugar. Sí, sí, sí. La gente está exigiendo el pantalón de Tex después de esto, ¿eh? Quédense para ver el pantalón de Tex. En la maricoteca se baila con el pantalón de Tex. Ah. Bueno, a partir de acá mucha roja con el médico este, con Weisman. Porque medio que en esta novela no creen en las edades. Es porque, bueno, él tuvo un afer con la vieja, con María Rosa Gallo. ¡No le digan la vieja! ¡Rosa María Gallo, respeto! ¡La señora actriz! Le dicen la vieja. En la novela le dicen la vieja. Todos los personajes se refieren a ella como la vieja. ¿Por qué? Pero despectivamente, Danis. Es que es mala ella. Después se hace buena. También tuvo otro romance con Renata, que es como de la otra generación. Y después como empiezan a ver el resto de los personajes, que tiene mucha onda con Andrea de Boca, también flashean que tiene un romance con Andrea de Boca. Entonces es como un personaje que tiene romances con señoras de todas las generaciones de la novela. Y esto, bueno, solo en la cabeza de Quique Torres. Ella después de Israel, y esto es muy importante, arranca con el look rulos y siempre medivachas rojas con ropa de verano. O sea, vestido de verano con medivachas de colores. Mane, la gente pide también tu adaptación a esto, entre todos los clásicos que hay que adaptar. No, no se puede. Es que es muy perfecto esto para tocarlo, chicos. Sí, es muy perfecto. Y que ya está la remake, además hace muy poco. También. ¿Por qué de golpe permanente y media sin cesar? Y bueno, porque ahí hay como una segunda parte de la novela. Es como ya hay corrados buenos, ya se sabe después, Perla ya sabe que el doctor Wiseman es su padre. Era Weinstein antes, Daniela, respeta tu cuento. Es Weinstein, es Weinstein, es Weinstein. Después ya se sabe que rápidamente se empieza a saber todo. Se sabe que Perla es Perla y que no es Eva. Ah, bueno. Que es hija de la señora Gallo, que se llama Rosalía, el personaje. Bueno, rápidamente se van como develando todos los secretos. También en un momento se devela que la señora no era ciega y que sí ve. Y esto es raro. Se revela todo. Pregunta, buena pregunta de información, Daniel. ¿Cuánto duró la novela? Preguntan. 200 capítulos de una hora, ¿eh? Y yo los vi todos. Todo lo que hicieron. Dos o menos al colegio. Tenías 200 capítulos para hacerles la columna, ¿no? Sí. Ya la había visto y los volví a ver ahora para traer este material de altísima calidad. Bueno, finalmente todo se sabe esto de que... Y todos se toman muy bien, la verdad. Que la señora vea que Eva no es Eva, sino que es Perla. Fusionan las empresas, Madama, Cuarel y Nerta se convierten en un gran imperio. Madama, 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 Madama Merca. Fusionan, Madama Merca. Y se convierte en una empresa de toda la familia. Está Corbata en cuadro, atención, esto está pasando ahora. Si enfocan en la izquierda, en una de las esquinas, está Corbata en plano. Es Emi. Es Emi y Corbata también. Es un animal. Está Emily y Corbata, la gente lo vio primero. Vieron a Corbata y a Emily. Bueno, continuemos. Saludo a Pablito Treinta y señora que están escuchando. Ay, Pablito. Pablito, lo quiero mucho. Y el mejor cierre de esta novela es un final, es un final muy gordofóbico, pero con un cafecito. Vamos con el final. A ver. ¿Qué? El final de la novela, ¿vamos a ver? Sí. Bien. Oh. ¿Volver? Dios. Nos préstale a mí por acá. No, 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 el video es peor, vamos con el video 5, el video 5. El video 5. Final gordofóbico con cafecito. A ver. ¿Cómo puedes tener un final gordofóbico de novela? Ah, sí. Ajá. ¿Y quién te lo dijo? Un tipo que es muy caradura. Pero... Ah, tipo que... ¿Cómo se llama ese atorrante? Tomás. Malvés. No sé si lo conoces. No, pero me dijeron que... Por favor. Hermoso. Ah, sí. Más de pena si zafa. Debería adelgazar a unos kilos. ¿Qué? ¡Epa! Muy novedad. Al él le dolo a drogar. Ese nene está drogado. ¿Cuándo te dijo ese tipo que te amaba? Siempre lo supe. Desde la primera vez que me lo dijo. Fue así. Ella es peluca, era peluca, ¿no? Es que no te pasa. Ese bebé tiene 17 años, chicos. Por favor. Ese bebé está... No sé si respira ese bebé. ¿Qué cosa pasa? ¿Sí? ¿De qué? ¿Por qué no seguimos recordando abajo con la taza de café? El mejor plan para Danila. Mejor que vamos a coger al lado. Claro. Bueno, después de esto, por supuesto que se casan. Y viven felices para siempre. De café, café y casamiento. Café y casamiento. Y ella... Pero chicos, ¿les ofrezco un café cuando están en el momento más álgido del romance? ¿Vamos a tomar un café? Y bueno, hay algunos que los sentimos así, Vanessa. Sí, ya vi, te escuché el grito. Te escuché el grito. Y para el final final, ella, por supuesto, que hace un monólogo de cierre. Que podemos terminar esta sección con ese gran monólogo de cierre. A ver. Por favor, a ver. Me explico. Dios nos presta la vida por un ratito. ¡Qué bien mía! Es tonto gastarla en las tinieblas del rencor. Al tiempo se le caen las hojas secas. ¿Se dice cuánto? El look de ella, mira lo que es el look de ella. A ver, no me parece todavía. No me parece de besos. Mirá lo que es. Es la dama que aparece en el cementerio de la recoleta, chicos. No me parece de besos, callate. Mirá cómo se casa con sombra. Ahí está Weisman. Te cruzas con esa novia y te caes desde el espanto. La falla. Es 80, es 80, page 90, ¿eh? La que falla es... Mirá, ahí está la hija de puta de Melissa Ehrman. No lo digas así. No lo digas así. Es el rubio de la vuelta. A ver, que diga el look. Qué largo el monólogo, dos horas. La ternura del cachorro que no... Al nena. Sigue, chica, sigue. Soy un niño que Batman lucha contra guasones. A la que se aprende este monólogo, hacemos un concurso. Después jugamos a eso. No gana. Y ella finalmente se casa con un cura, cuando ella es half-shoeish. Pero mirá, mirá esa cara. Mirá esa cara, dice Luke. Sigue, chica, sigue. Me cago encima sin la vida. Hay otro gato en la casa. Bueno, ¿qué? Esto está pasando ahora. No, no ríen al final. No ríen al final. Esperen, chicas, el final. Al amor. Dejen, escuchales, la Andrea del Boca. Brazos abiertos. Para volar no es necesario tener alas. Dicen. Solo debemos creer. Somos un ángel de una sola ala. En nuestro corazón. Ah, es la de la novela. Bueno, hay que ir natando, que chicos, tengo un gato metido en la casa. Ahí es, ¿quién es ese gato? Bueno, se casa, ni se besa, ni termina. Terminó, abuelo, perfecto. Daniela, quiero decirte que con esta sección de estrella del folio bebé, le ganamos la batalla a Cascu, que se bajó. Y no está emitiendo. Bueno, ya venimos. Venimos con la maricoteca, no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!